Hallamos el vehículo, un Renault 9, que había estado atascado en una zanja que produce el agua cuando llueve. Posteriormente esa zanja se ha rellenado por sedimentos consistentes en sal y tierra muy liviana. Entonces esto hace que el auto haya perdido su posibilidad de traccionar. La ruta 60, que es la que une de Anfunes con Quilino y San José de las Salinas, está aproximadamente a más de 60 kilómetros de distancia de ese lugar. Y la ciudad de Cruz del Eje está a más de 90 kilómetros de allí. Lo que pasa es que ellos fueron derivando de un camino en otro y de este en otro más, tomando cruces de ruta que tomaron exactamente los caminos opuestos a los que los hubieran llevado a un centro urbano donde podrían haber pedido alguna otra asistencia. ¿Cuál es la principal hipótesis? La información reunida hasta el día de la fecha indica de que la señora se quedó esperando al lado del vehículo y Ramón tomó su termo, el que utilizaban para tomar mate e hidratarse, y con él salieron, salió a caminar a buscar ayuda. Viviendo cerca no hay, una casa de un lugareño que vive, está muy alejado de ese lugar. De hecho, este hombre casualmente observó el auto y dio aviso a un sargento de policía, que sí se ha podido acreditar ayeres que estaban con síntomas de deshidratación. Gracias. 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 Gracias.